Música Segundo bloque del programa de la Patagonia Sur Sur recorriendo el interior de Australia Acompañando a los productores patagóricos que todos los años viajan a este país a buscar la mejor genética La mejor estructura en animales, la mejor lana Todo para llegar a ser una región, una parte del mundo competitiva en lo que es producción de ovinos Escucharemos datos de lo que son los frigoríficos australianos Estaremos realizando aquellas notas en lugares no tradicionales En bares, en lugares donde podíamos parar y charlar con productores argentinos Que estaban aprovechando este viaje de integración, de información por Australia Excelencia y liderazgo en la raza merino Estancia y cabaña a los manantiales La más ganadora en lo que va del siglo XXI Pico de Salamanca Chubut Patagonia, Argentina Mi nombre es Esteban Gali, soy productor en el sur de Santa Cruz, cerca de la zona de Río Turbio Y también en la zona de Camarones, en la provincia de Chubut Producimos corderos merino y novillos hereford Y ahora estamos arrancando con abrinangus Bueno, tenemos 10.000 cabezas en la provincia de Chubut 10.000 ovinos y 800 vacas madres Y en Chubut tenemos 10.000 ovinos merino también Para mí es clave cada tanto, bueno, clave capacitarse Me pareció interesante venir en grupo a conocer y a interiorizarnos de lo último que hay en el merino En técnicas de ganadería Para tratar de ver si se pueden aplicar en la Argentina, adaptarlas Abrir la mente nuestra, capacitación fundamental para el productor No, lo primero que me llamó la atención es el tamaño del frigorífico La cantidad de animales que faenan 2.000.000 de ovinos Me pareció un número que nunca me hubiera imaginado Una cantidad de hacienda Me llamó la atención la cantidad de animales adultos que faenan 80% de los animales que faenan son todos adultos O sea, ovejas, capones, carneros Y de resto, corderos Cuando nos dieron la cifra de la cantidad de animales que procesan por semana 35.000 ovinos por semana Y toda la logística que tienen alrededor del frigorífico El ferrocarril Para exportar y llevar el producto ¿El ferrocarril que es de ellos? Claro, que es de ellos Todos los lugares de recepción de los ovinos Con todos los parámetros de bienestar animal que tienen Me llamó la atención Los campos que tienen al lado del frigorífico Donde compran hacienda Las tienen ahí aguantando En momentos donde el precio de la hacienda conviene comprar Después el tema de remate Que tienen a 800 metros Un lugar de remate de hacienda enorme Que compran ahí y las traen arriando a 800 metros A pie Se ahorran el flete Se ahorran el flete La organización Los mercados que tienen 95 países exportan Tienen un mercado para todo Para cada producto Carnero flaco Gordo Oveja chica Oveja manufactura Lo que sea Hay un cliente Que está dispuesto a comprarlo La verdad que me llamó la atención Después toda la parte del manejo de los perros En la entrada de recepción Estos son detalles menores Pero digamos Cosas que me llamaron la atención Con los bozales Para que los perros no muerdan Que son norma No, bueno La verdad que me quedé asombrado Todo muy automatizado Daban los costos de Cuánto gana un jornalero Por día Y bueno Son sueldos sumamente elevados Nada comparado con la Argentina Pero bueno Muy eficiente Una planta con 2 millones de De animales faenados Que trabaja 12 meses al año 700 empleados Después el otro Otro aspecto Que me llamó la atención Es todos los subproductos Que sacan del ovino Que no queda prácticamente nada Sin vender Salvo la oreja Con la calavana Es lo único Que no pueden vender El resto Todo se vende La lana Se va a una parte Digamos Que es la división De lanas De ellos Que van los cueros Se clasifican Los cueros Después le inyectan Un químico La lana se desprende Del cuero El cuero Queda después Se troce Y va para alimento Y la lana Se clasifica Y sacan 300 fardos 60.000 kilos Por día De lana Son casi 3 millones de kilos Por año O sea que tienen Una división De lanas Incorporada Dentro de De la Industria Después tienen Un sistema De compostado Cuando vienen Todas estas 2 millones de ovinos Tienen Un galpón elevado Donde cae Todo El comp Toda la bosta De la oveja Y eso va A sus Predios Donde hacen Agricultura Con el agua Que sale Del frigorífico De residuo Del frigorífico No residuo Aguas Que son Improcesadas Y que terminan Terminan ahí Se utilizan Con los pivots De riego Para producir Cereales Para engordar Los propios animales O vender No La verdad Que me llamó La atención Y después Me contaron El dueño Que empezó Como arriero Y toda la historia De él Que empezó Con nada Y la verdad Que es una historia Súper interesante La mayoría De los animales Son merinos Alguna cruza Merino Y ellos Están súper acostumbrados A trabajar Con el merino Y ven Al contrario Le ven Ventajas En merino Con respecto A otras razas Por la lana Por el manejo No le ven Ninguna 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 Dificultad Ningún Ningún Digamos Desventaja Con respecto A las razas Carniceros En la faena Así nos mostraron Carcasas Donde nos muestran Corderos Merino Cruza Merino Y dorper Y bueno Hay una diferencia En la conformación Pero bueno Ellos No le ven Desventaja Para cada producto Que viene Tienen un Demandante O sea Tienen calzada Muy bien La oferta Con la demanda ¿Y el frigorífico No es que es vacuno En una etapa Y ovino No El frigorífico Yo le pregunté A la persona Que muy gentilmente Nos Nos llevó Nos explicó todo Nos llevó de gira Dentro del frigorífico Le pregunté El tema del vacuno Y me dice No, no necesitamos ¿Para qué queremos? Y ya con la cantidad Hacienda que tenemos Dos millones de vinos No necesitamos vacunas Necesitamos otra planta Otro Y nosotros Nos enfocamos En lo que mejor hacemos Y en lo que sabemos Que es el ovino Un vendedor Por continente Que conoce Viaja Nos contaba Que viajaban Un montón En los mercados A conocer a los clientes Así que bueno Se mueve mucho En la parte comercial Continuamos viajando Por el interior De Australia Nos impresiona La limpieza De todas las ciudades De todos los pueblitos Que estamos pasando Que estamos recorriendo Algo que nos llama La atención Algo que nos llamó Mucho la atención Es La parte de la logística Que tiene Australia En cada ciudad Que estábamos En cada ruta Que viajábamos Los mega camiones Transportando mercadería Por el interior De Australia Estamos viendo Los campos En la zona Donde está La cabaña Charinga Muy conocida Para los productores Patagónicos El día que llegamos Estaba lloviendo Precipitación media Aquí en esta zona Es de 450 milímetros Al año Esta cabaña Charinga Es productora De merino Y polmerino Ellos tienen Alrededor de 1500 ovejas Registradas Puras de pedregue Que son los que producen Los animales Que después salen a venta Ellos tienen Un número De 300 carneros Al año Para la venta El tipo de suelo Es granito claro Un dato De donde Ellos están produciendo Los micrones En promedio Que tiene esta cabaña Es entre 18 y 21 Ellos tienen Una característica Para la venta De sus carneros Y de sus ovejas Una lana Súper suave Brillosa Alta elasticidad Lana blanca Un dato Que ellos decían En ese momento Que las ovejas El promedio De 10 años Es de 20,6 Y de las ovejas De cría Es de 20,1 Esta cabaña Charinga Exporta Semen A varios países Entre ellos La República Argentina Mucha genética De esta cabaña Está caminando Por la Patagonia Argentina En el próximo bloque Vamos a continuar Desde Australia Viendo Todo lo que nos llamó La atención En aquel momento Y que hoy Se está llevando adelante En las cabañas Argentinas Tener datos En la parte productiva Ser más eficientes Necesita ver Todo este material Lo puede ver En Youtube Como Patagonia Sur Sur Oficial Hasta el próximo bloque ¡Gracias! 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 ¡Gracias!